Más de uno. Madrid Norte. Onda Cero. Pues el sábado 14 de octubre es el fin de la Semana Cultural de la Región de Murcia y la Casa de Murcia celebra las fiestas de su región. Entonces el 14 y el 15 de este mes de 10 a 21 horas se organiza en la Plaza del Pueblo la Cuarta Feria de Gastronomía Murciana con productos típicos de su comunidad como salazones, embutidos, quesos, pasteles y habrá también reparto de parapajotes para los asistentes que así lo deseen. Y es que difícil, paparajotes, pero bueno, y más salió Raíz Murciana. En San Sebastián de los Reyes, ¿qué me destacas? Pues también el 14 habrá un espectáculo de magia, ¿no? Que se llama Houdini el mago del club. Y es que Houdini ha cautivado ya a miles de espectadores y ha sido galardonado con el Premio Nacional de Magia y se trata de uno de los mejores ilusionistas del momento. El evento contará con un impresionante show de magia para todos los públicos, llenos de emociones, luz, sonido y color. Llegamos hasta Tres Cantos, nos ha destacado Beatriz y yo, les recordamos que los encuentran también en la página web municipal, así que nos vamos hasta Soto del Real. Vale, pues en Soto del Real del 12 al 15 de octubre se podrá disfrutar de la proyección de la película de Campeonex. Y es que en esta ocasión se podrá ver una de las películas más taquilleras de la temporada. Esta proyección tendrá lugar a las 19 horas y la entrada cuesta 5 euros y medio. En Manzanares el Real, destácame también en Unplan. Pues hoy viernes a las 7 se podrá disfrutar también de la proyección de la película de Tadeo Jones y la tabla Esmeralda. La entrada es gratuita y tanto el 14 como el 15 de octubre y se realiza en la sala del rodaje. Y en Miraflores de la Sierra, ¿qué podemos hacer este fin de? Pues el sábado hay convocada y organizada una gincana de supervivencia que es gratuita, de 10 a 1. Esta actividad cuenta con un montón de pruebas para que se aprenda a sobrevivir en situaciones límite. El objetivo principal es pasar un buen rato, divertirse y aprender. Recordamos que en Colmenar Viejo las actividades municipales de cultura y deportes se han cancelado por esos tres días de luto que han decretado desde el Ayuntamiento por el fallecimiento del exalcalde Jorge García. Eso en la zona norte, pero si nos vamos a Madrid 24 horas, ¿qué planes me traes entonces? Pues vamos a empezar con fiestas ya que ayer fue el Pilar y es que este fin de semana tienen también las fiestas del barrio El Pilar, del barrio madrileño. Estas fiestas son una de las que más personas atraen y ha habido numerosos conciertos. Este sábado tiene lugar el de Café Quijano. ¿Algún plan más? Pues sí, ahora nos vamos a ir a Majadahonda y concretamente a su biblioteca municipal de Francisco Umbral. ¿Y por qué? Pues porque acoge hasta el próximo diciembre una exposición homenaje a Francisco Ibáñez, el maestro del cómic y padre de Mortadelo y Filemón. ¿Y te da tiempo a uno más? Pues nos vamos ahora también a Pozuelo. A Pozuelo, es verdad. Venga, como llevo yo el coche ya me lo sé. A Pozuelo y es que efectivamente la programación cultural de Idocio para este fin de semana está organizada a manos del ayuntamiento y tiene que ver con el certamen del teatro aficionado de José María Rodero, además de diversas exposiciones y talleres infantiles. Toda esta información ya saben en madridnorte24horas.com y en madrid24horas.com. Póngasela en favoritos, que encuentran todo lo que pasa y todo lo que está por pasar en nuestros municipios. Feliz fin de semana. Hasta lunes. Adiós, Irene. Adiós.